Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Hace más de seis meses en San Miguel del Padrón. Cada vez son más frecuentes estos casos de personas de la tercera edad que viven en la calle y son condenados por el régimen a una muerte lenta y segura. Mire ahora aquí el caso de otro cubano en situación de calle. Ahora miren lo que responde este señor con temor, pero sin nada que perder ante la pregunta. ¿Qué usted piensa de Díaz Canel? ¿Qué tú le dices a Díaz Canel? ¿Es bueno o es malo? Dímelo, dímelo, compadre, dímelo, dímelo, dímelo para saber, dime. Es malo. ¿Es malo? ¿Por qué es malo? Porque necesito tener un oval. ¿Y no tienes un oval? No tengo un oval. Hago esta breve pausa para pedirles que nos deje un like. A usted no le cuesta nada, pero gracias a su like muchos cubanos dentro de la isla van a poder ver este video. Y esta es la opinión hoy por hoy de casi todos los cubanos. Desde los más niños que no tienen leche para ir a la escuela. Le siguen los jóvenes que están escapando del país en busca de un futuro mejor. Los adultos que no tienen cómo alimentar a sus hijos. Y por último los ancianos que no solo viven en situación de calle, también tienen que recurrir a la basura para poder vivir. Y señores, esto no es un loco. Esto es un maestro de ciencias retirado. Es tanta el hambre que estamos pasando que nos peleamos entre nosotros mismos por lo que sea. Así no sea comida. En esta ocasión fue por cigarros. Pero mira, se lo vayan a hacer que se lo vayan. Dime entonces. No, 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 no. Y luego de ver la situación que está pasando el pueblo cubano, resulta sumamente indignante que todavía existan artistas de la altura de Cándido Fabré. Que aún defiendan a la más llamada revolución como lo acaba de hacer en un concierto del Camagüey. Esta es la prueba de que el régimen en Cuba ha politizado el arte, la cultura y el deporte. Mira ahora aquí la revolución que está defendiendo Cándido Fabré. Esto iba a ser una obra de Aguas de La Habana en 10 de octubre. Y como el régimen nunca termina lo que empieza, se paralizó por falta de recursos. Y así quedó un hueco en toda la calle. Miren esto, señores. Esto es lo último. Es una acusación oficial a una madre en Camagüey. Y en motivos por no obligar a sus hijos a amar y respetar a los castros y a Díaz Canel. A lo que hemos llegado, señores. Mira, Cándido, como tu revolución no respeta ni a los muertos. Desde La Habana denuncian que los pocos carros fúnebres que quedan están en malas condiciones. Y muchas veces se quedan botados por ahí con los muertos atrás. El jefe del carro fúnebre me cuenta que estos carros están ya obsoletos. Que pasan bastante trabajo para conducir. Que muchas veces se quedan hasta botados. En la calle con los cadáveres montados atrás. Y que mayormente estos carros ya no sirven ya. Eso sucede casi todos los días. Porque el problema es que no hay carro. Y los carros hay todo el tiempo dentro de él. Todo el campo tiene problemas. Y no lo sirve. Y es muy triste que tú vengas. Ay, no. Con tu familiar a darle el sepulcro que llega y que te deje embotada. Eso sucede ya de rato. Y aquí se le ven las cajas, se descone. Las cajas, se descone. Se descone las cajas, se descone. Y hay que coger entre seis por avante, por lo menos. Y antes no se encastre. Y eso no lo diga ya. Se fue muy bizarro. Y estos carros no los han pagado todavía. ¿Cuba? Sí. No lo han pagado muchas cosas ni más. El dueño de la fábrica de cajas se sube ahí que usted diría. La caja está en la tránsula de los presos. No sé cómo lo están haciendo. Es muy triste para las familias. Y los familiares tienen que buscar el tránsula para dormir a darle la sepulcro. Sí, sí. Los compañeros no le ponen un carro ni nada. No le ponen bastante patrulla para que el primer para dar el golpe. Eso sí. Mira Cándido, la inmensa cola que ese régimen hace a los cubanos pasar solo para comprar papas. Te voy a mostrar solo esta en La Habana, pero así está todo el país. Me voy a presentar aquí, en la calle Amistad. En la dirección ahí. En la calle Amistad. Una cola para comprar papas. Miren. Apenas mañana. La necesidad del cubano. ¿Cómo puede decirle un cubano que puede llevar a esa amplia una calle en Cuba a la cubanía? ¿Qué dice? Porque aquí hay que asesinar. Aquí hay que asesinar al mismo pueblo. Entonces, si eso es lo que están buscando, que el pueblo se faja entre el mismo pueblo para salir del pueblo. El mismo pueblo se mate. Ellos mismos. Por eso es que digo cada rato. Nadie mata a nadie y se mate a uno mismo. Cuando ustedes no sean capaces de entenderse, de reconocer, de valorar los errores que se han cometido durante tantos años, mucho menos ustedes pueden ver las cosas que diariamente se presentan en la isla de Cuba como la ciudad. Y con esto voy finalizando la transmisión correspondiente al día de hoy. Antes de irme, le quiero pedir que si nos está viendo por Facebook, nos busque y nos siga en nuestro canal de YouTube como InfocubaTV. Chao, nos vemos. Bye, bye. Bye.